FANTASIC SHOW PRESENTA SEBASTIEN YATRA SE ARRODILLA PARA ENTREGAR UN REGALO ESPECIAL Hola a todas y a todos, yo soy Carto, Sebastián Yata recientemente estaría de invitado especial en el programa La Resistencia, lugar donde el cantante presentaría su nuevo tema Pareja del Año que lanzó con My Towers. En todo el programa, Sebastián Yatra sorprendió a David Broncano, presentador del mismo, entregándole un obsequio de lo más especial. El presentador preguntaría al famoso colombiano si llevaba algún obsequio, a lo cual Sebastián le respondería sí, vine con dos regalos, pero no te los voy a dar al mismo tiempo, te voy a entregar el primero y, si te portas bien conmigo, te entrego el segundo. En ese momento Sebastián Yatra se quitaría los zapatos y se los entregó a Broncano, ya que se los estaba regalando, pero le quedaban un poco pequeños, dando un sketch bastante cómico. El presentador preguntaría claramente por el segundo obsequio, a lo cual Sebastián Yatra le dijo que tendría que esperarse hasta el final de la entrevista para poder dárselo. Finalmente llegaría el momento indicado, en el cual Sebastián Yatra le daría el segundo regalo, diciéndole para que vayamos juntos, entregándole unas entradas que inmediato el famoso presentador le quitaría. Tras recuperar los tickets, Sebastián Yatra simplemente se arrodilló, diciéndole así, seríamos la pareja del año tú y yo, claramente haciendo referencia a su nuevo tema, a lo cual simplemente el presentador empezaría a aplaudir, ya que Broncano mencionaba así, son dos entradas para ir a ver la final del torneo de tenis del domingo, para que ningún fanático ni televidente se quedara con la duda. Si te preguntas a qué partido de tenis, se refieren al Mutua Madrid Open, a lo cual el presentador afirmaría así, vamos a ir, te lo agradezco, a lo cual Sebastián Yatra le quitaría una entrada, para que así no se echara atrás, yo me quedo la otra, para que no invites a una chica. Y es que prácticamente en todo el programa, debido a las ocurrencias, tanto de Sebastián Yatra como del propio presentador, fue prácticamente un carnaval de risas. Pero para acabar con las sorpresas, Sebastián Yatra no fue solo a este programa, ya que entre el público estaban sus propios padres, Anibal y Adelaida. El padre de Sebastián Yatra incluso se atrevió a subir al escenario y contar un chiste, que tristemente no puedo contar, porque si es un poquito subido de tono. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que Sebastián Yatra encontró a su pareja del año? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y has visto Fantastic Show. Adiós. 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 Adiós.